Y dice así. Falsamente milagrosa, sigue ocultando la verdad, insatisfechos relegados que se niegan a sí mismos, faltos de calma y de piedad, buscan el triángulo en las niñas para alimentar su morbón y masturbarse en soledad. Ellas también gozan mostrándose inocentes, son arpías, esclavas del televisor, y ven pensando en lo externo, son adictas a la vida, buscan billetes y pasión. Yo lo transmito lo que observo, no es una invención de mi mente, no, esto acondese cuando contempló el presente en las calles de Liniers, mas cuando el sol, mi fiel testigo, da de lleno en el asfalto y derrite el alquitrán, los armentos naves y arreglos de la basura estancada, entorpece en mi pensada, en la esquina un policía está peleando con su hembra, pues esta nunca le fue fiel, bajo el paso de la vida los mendigos se recuelven, muy poco lo quieren mirar, y la enorme horda humana que desciende de los trenes, desesperada y alocada, contamina mi cabeza y buscó amarlos como sea, para no volver jamás, solo transmito lo que observo, no es una invención de mi mente, no, esto acondese cuando contempló el presente en las calles de Liniers, en las calles, en las calles, en las calles, en las calles de Liniers, ¡eh!